así es amigos hoy aquí les muestro que hemos separado a dos no en realidad sólo tenía para separar a este gallito ayer les había comentado en un vídeo anterior por si no lo han visto a este gallo le pegan duro no incluso le han hecho herida no sé si se puede ver morado aquí estoy apuntando con mi dedo esa partecita le han hecho una marca y creo que es por el picotazo que le han dado le han hecho herida toda la parte de su cuello se nota porque es carioca no no tiene pluma en el cuello y ahí se puede notar se puede notar una marca negra no sé si pueden ver ahí está ya a ese gallo estaba súper no súper le habían golpeado oro le pegan amigo amigos acá por ejemplo acá están los demás no acá están sus hermanitos ya les mostré ellos están acá en un espacio amplio incluso ellos también estaban aquí no pero como dije les había puesto les había juntas nuevamente y empezado a pegarles duro amigos ha empezado a pegarles duro y dice si así está probablemente al gallito lo van a lastimar peor y en su cuello se puede notar no que ya la lastimado y tan sólo un día lo ha pegado no sé por qué lo han pegado si son hermanos amigos y como he visto que le han pegado pues más obvio más evidente lo que tengo que hacer es separar no separarlos y ahorita está en esta jaula se dan cuenta es una jaula amplia creo que ya perfectamente para más gallinitas y ya lo puse acá pero él no está solo no obviamente que siempre tenemos que ponerle parejita y le puse con una gallinita también que es de su misma raza de su mismo que viene a ser la gallinita también de ratas de esa gallina esta es una gallina en raza francés y este es un gallo no a los dos los puse acá para que la compañía más que todo ya que en el caso de que el gallito si le pongo solo es como que a cualquiera nos gustaría tener una compañía y ya le puse el gallo pero fíjense yo tenía la otra opción de soltarle con ellos no por eso les mostré al inicio a ellos yo les quería soltar el gallito solo el gallo aquí nada más para que esté con ellos pero no amigos ya cuando les suelto con ellos este gallo ya se pone liso y empieza a pegar no empieza a picotear les a las pollitos y estos pollitos son pequeños debido a eso decidí no que van a estar acá por lo menos 15 días amigos dos semanas este lunes prácticamente el lunes que viene a la otra semana ya nos estaríamos llevando al campo a todos los grandes amigos ya nos estaríamos llevando a todos los grandes a estos dos y a todos sus hermanitas que están aquí no así que amigos la mejor opción si ves que algo pasa es separarlo amigos porque si no puede salir lastimado no olviden suscribirse y apoyarnos con un anuncio hasta pronto y y y y y y y y